el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo bueno todos bienvenidos a lo que sea financiera y criptomonedas este es el verdadero problema del mundo cripto a partir de ahora algunos valores van a multiplicar por 10% y la mayoría van a caer pues sí un 90% o sea que no no nos vamos a quedar en el medio nada tenemos esto buena token omis más de por 100 en un año mala token omis 90% la token omis es una de las cosas más importantes que hay que entender nosotros estamos absolutamente de acuerdo vale lecciones que nos quieren dar aprender es crucial para poder invertir el aprendizaje es crucial si no entiendes la la toque no todas las compras que hagas simplemente estás esperando a que el precio se mueve en la dirección que quieras si has comprado pues que suba y si has vendido que va vale no participes en operaciones a ciegas o terminar recibiendo el re que será mierda entiendo vale guía completa de token omis aquí tenemos algunas cosas fijaos bastante interesante total suministro total suministro circulante capitalización diluida capitalización total hay que encontrar una moneda en la que el pmc que se supone que es la capitalización en la que invertir por ejemplo aquí tienes capitalización de mercado capital el total la circulante y la diluida esto es importante nosotros siempre nos fijamos en eso que nos interesa pues que evidentemente que los toques que no estén en mercado estén bloqueados así de claro y que la capitalización circulante sea lo más cercana a la capitalización total aquí tenemos algunos ejemplos este es arbitrio uno de nuestros amigos fijaos que dices métricas básicas de la oferta capitalización circulante los toques que están en circulación se pueden comprar y vender la oferta total es los toques que pueden existir que pueden existir capitalización ¿vale? la circulante los toques circulantes el número de toques los números total el mc la market cap es la capitalización el valor total en dólares del circulante y la capitalización diluida sería la capitalización total en dólares del total de tokens este va con este este va con esta capitalización circulante por precio de la capitalización de mercado el total de tokens por el precio de la capitalización diluida total que evidentemente esta es mayor que esta siempre vamos vamos bien vamos bien aquí que más tenemos ¿vale? entonces estas métricas te permiten evaluar el potencial de un toque pero no hay que hacer todo eso necesitas saber más que ellos sobre sus etiquetas debes de comprender cómo opera cada uno el suministro si es inflacionario o defacionario ¿vale? ¿qué es un token inflacionario? un token inflacionario es un token que la cantidad puede aumentar ¿qué nos interesa? un token no inflacionario o un token deflacionario ¿vale? la emisión no es buena porque normalmente conduce a una disminución de valor a una dilución de valor si la tasa de emisión es lenta y el suministro total está lejos no suele afectar significativamente al valor un token deflacionario es el que nos interesa a nosotros siempre ¿vale? es un token que puede el token disminuye la cantidad durante el tiempo un proyecto que recompra tokens y los quema ¿vale? y sirve para reducir la oferta deberíamos de aumentar el precio en teoría pero eso suele pasar casi siempre ¿vale? no está chulo este muy de piezo post aquí dice ahora discutamos analicemos el factor principal que determina el lanzamiento de la vida token y la vida útil de un token ¿vale? la asignación y la distribución el preminado que son los tokens que están distribuidos antes ¿vale? porque se ha distribuido a inversores iniciales al TIN a los advisors ¿vale? el lanzamiento justo es el que todos tienen la misma posición para comprar se utiliza principalmente el preminado que es lo normal ¿vale? aquí está el público la asignación de la comunidad los insiders y la fundación ¿eh? por ejemplo el ERBO tiene casi todo el público y un 4% la fundación está perfecto porque hay aquí algunos que son una es la bajada la fundación por ejemplo tiene el 39% los insiders el 44% la comunidad tiene pues fijaos casi todo y el público muy poco ¿vale? o sea que aquí hay muchas historias de muchos tipos ¿por qué es importante? dice porque porque si el 50% se asigna a los inversores y hay un TGD del 100% los inversores pueden claro si sube un 100% pues entonces los inversores toman ese beneficio y se van es una liquidez de salida es necesario entender que la asignación del TGE la asignación de derechos y el TIF que no se lo piensa la cantidad bueno vamos a ver esto que es bastante interesante la verdad y eso suelen existir los siguientes de receptores de la distribución de toques la venta privada inversores con los etc la venta pública inversores minoristas una parte de marketing ¿vale? y una parte del ecosistema que son el stacking recompensas y el airdrop ¿vale? ahora ¿cómo vende esta gente los tokens? este es el evento de generación del token token generation event ¿y cómo vende esta gente? el día de lanzamiento del token se llama TGE la asignación del TGE es el porcentaje de tokens asignados a todos los individuos mencionados entre el 10 y el 20% cada uno el suyo ¿vale? dice la adquisición de derechos es la liberación gradual de porcentajes de porcentajes de tokens cada mes fijaos aquí por ejemplo se van liberando entonces claro cuanto más se liberen peor para nosotros lo que nos interesa es que no se liberen o que se liberen súper tarde dice recientemente los proyectos han estado digamos adoptando un método de liberación de un pequeño de ser y eso es importante fijaos liberan un porcentaje pequeño en el token generation even hasta 20% me parece mucho incluso menos seguido de varios meses en los que van liberando sucesivamente este enfoque es más adecuado para el éxito del proyecto a largo plazo ¿vale? pero por eso tenemos que verificar todo esto ahora la otra cara de la de la moneda del éxito de cualquier token es la demanda ¿qué es lo que motiva a la gente a comprar ese token en particular? es interesante el dólar a pesar de la inflación lo compra porque la gente lo necesita qué bueno cuatro drivers de la demanda almacenamiento de valor comunidad accruel asignación de valor y utilidad ¿vale? depósito de valor comunidad acumulación de valor y utilidad ¿no? está chulo esto almacenamiento de valor 100 dólares ahora son 100 dólares en el futuro lógicamente ¿vale? esto está claro ¿vale? está claro dice el siguiente factor de demanda es que las criptomonedas pueden servir de depósito de valor muchas personas compran criptomonedas para almacenar su dinero en ellas bitcoin se compara con él aquí tenemos comunidad ¿qué coño hace esto? dice como ya nos ha demostrado este ciclo una comunidad puede impulsar fuertemente la demanda meme coins impulsados únicamente por la comunidad la gente lo compra porque cree que les permitirá ganar dinero lógicamente utilidad del token ¿vale? es cuando el token cuando mantener el token proporciona algún tipo de utilidad por ejemplo para stackear el token necesitas el token de la red y obtienes un rendimiento utilidad del token aquí todo interesante esto ¿qué más tenemos aquí? acumulación de valor incentivos para los stacke la persona que quiere el token para proporcionar algún valor la persona que también quiere los tokens proporciona algún valor así que está el stake donde bloqueas tus tokens para ganar recompensas en intervalos regulares esto también es beneficioso compensa se compone por ejemplo componer ¿vale? o sea que te veras un plus of stake que en función del token te da te da más valor aquí tienes otros acumulación de valor incentivos para los tenedores holdear los proyectos a menudo otorgas recompensas airdrops y demás aquellos a menudo se benefician de todo ¿vale? pero hay formas de reducir la presión de venta solamente en la tenencia o sea digamos que tú los holders les incentivan a mantener el token a base de recompensas esta empresa token token gobernanza reciben una gobernanza recibes fees del protocolo con un token también puedes recibir ver tokens por tener tokens B significa bot scroll significa que bloqueas tus tokens y obtienes poder de voto cuanto más tiempo los tengas más poder de voto o sea digamos que tienes derechos políticos para decidir del proyecto ¿vale? y también tienes recibes fees del protocolo claro recibes dividendos vamos bastante interesante dice el holding el holding con farming y farming aumentar tus ganancias de toques con gg farming rendimiento de farming cuanto más tengas más crecerá tu porcenta totalmente de acuerdo o sea poder de gobernanza rendimientos de todo tipo no importa cuán alta sea la demanda es importante comprender quién tiene la participación hay una comunidad fuerte o bien hay dumpers que se dedican a subirlo y luego bajarlo necesitas involucrarte en la comunidad y analizar si los que están detrás del proyecto es una comunidad fuerte que va a llevar el proyecto hacia arriba o simplemente son unos cuantos que les interesa pumpear el proyecto y luego llevarse la pasta y a correr a pesar de y dijo lo importante dice a pesar de que tenga una pobre token omis el token puede subir y aunque tenga una buena token omis el token puede bajar o sea que al final esto es una regla pero no escrita en piedra comprobaciones estas son las comprobaciones finales oferta total y oferta circulante cómo está esa oferta la asignación y la distribución porque a lo mejor hay mucho el circulante es muy bajo pero eso que queda remanente 80-90% pues no se va a mover entonces tampoco pasa nada periodo de adquisición de derecho flechas de desbloqueo porcentaje de emisión y demás bueno pues bastante interesante este modelo lo que nos viene a decir es ojito que esto está muy bien pero que vamos a tener un entorno de mercado donde el 90% de los tokens van a caer un montón y muy pocos van a subir mucho cual tendremos suerte pues no lo sabemos pero pero hay que estudiar o sea lo que nos vienen a demostrar estos posts es que tenemos que estudiar y por ejemplo que un token sea inflacionario y otro de inflacionario pues evidentemente nos quedamos con el un abrazo y hasta siempre ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta nos escribes comprobamos que eres miembro del canal de youtube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde ¿vale? te envía a los miembros os indicamos donde os tenéis que conectar es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7 cursos vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo ¿se ojo? ¿se ojo? ¿se ojo? ¿se ojo?